Los procesos electorales, en realidad concurrentes, que el día de hoy inician, son una valiosa oportunidad para involucrarse aún más en los asuntos públicos. Los meses por venir son un gran llamado a las y los mexicanos para informarse, participar, involucrarse, cuestionar, por supuesto votar. Acudimos a un proceso electoral complejo y único por las condiciones que representa su realización en tiempos de pandemia. Pero como sociedad y como institución tenemos un aprendizaje que todos estos meses hemos adquirido y porque nos hemos estado preparando. Las y los ciudadanos pueden estar seguros que en el ejercicio de sus derechos políticos, como en su derecho a la salud, las autoridades electorales actuamos y actuaremos con responsabilidad.